Es una alegría para su servidor el poder estar en este lugar donde se ventilan y deciden siempre cuestiones de suma importancia para la ciudadanía y para el bien común. No podía dejar de mencionar lo orgulloso que me siento de estar aquí ante ustedes. Buenas noches, señoras y señores diputados, que integra esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, público en general, prensa que nos acompaña. En primer término, quiero agradecer al gobernador constitucional del Estado por la confianza que me ha sido otorgada para ser partícipe en esta elección de magistrado. Coincido, al igual que muchos de los actuales diputados, que la juventud y la experiencia hacen un factor de cambio positivo. El poder ser magistrado implica un reto, un reto que debe ser asumido con profunda humildad, a sabiendas de nuestras limitaciones, pero también debe ser tomado con una fe ilimitada en el aprendizaje diariamente y tomado por quienes estamos dispuestos a trabajar en ello, a estudiar para ello y a creer en ello. Este motor de aprendizaje nos va a seguir fortaleciendo en el ámbito jurisdiccional, ya que evidentemente permeará en el quehacer cotidiano de nuestras labores, exaltando con ello una mayor calidad en nuestras resoluciones y resolviendo siempre con mejor firmeza legal. El combatir los tiempos para culminar con una pronta y debida integración de los expedientes que día a día son turnados a la sala de distrito es una de las causas por las cuales me interesé asumarme a este propósito. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Winston Churchill Señoras y señores diputados, firmeza, valor y compromiso son lo que me han traído aquí para presentarme ante ustedes. Y el servir a la sociedad es la razón de ser de quienes integramos el Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. ¿Algún diputado desea realizar un cuestionamiento al licenciado Roberto Ariel Chambala? Tiene la palabra la compañera Mayuli Martínez. Muy buenas noches, de nueva cuenta. Bienvenido, licenciado Roberto Chambala. Muy amable. Una pregunta muy sencilla, pero creo que totalmente importante en el caso que nos ocupa, es ¿por qué quiere usted ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo? Ok, muchas gracias. Muchas gracias y obviamente la pregunta es la idónea a este momento. Yo creo que en sí no hay algo que nos motive más que a seguir creciendo en la misma institución. Tal vez para algunas personas no serán muchas o para otras sí, pero yo de igual modo he tenido una carrera judicial en el Poder Judicial, más de 11 años al servicio del Poder Judicial, he pasado igual todas, cada una de las etapas, actuario, secretario, proyectista, juez en funciones, juez civil, juez mercantil, donde me desempeño actualmente. Al igual modo, los juicios orales mercantiles los estamos atendiendo debidamente. Evidentemente, mi respuesta sería el seguir creciendo en una institución en la cual he aprendido mucho y en la cual considero que podría seguir aportando ya en un ámbito un poco más elevado, en el cual, a mi punto de vista, el haber sido juzgador, puedo determinar con una mayor precisión y con mayor experiencia las resoluciones que le son remitidas a los magistrados de la sala. Muchas gracias. Diputada, tiene el uso de la voz la compañera diputada Jenny Juárez Trujillo. Buenas noches, licenciado Roberto Ariel. Bueno, todos viendo tu currículo, me surge una duda. ¿Desde qué año se encuentra usted radicando en el Estado? ¿Y qué tanta experiencia tienes o capacitación en el tema de los juicios orales? Juicios orales. Radicando en el Estado desde el 2003, en el 2005 ingresé al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, exactamente en la isla de Cozumel. Ahí comencé mi trayectoria en el Poder Judicial del Estado. Y con respecto a la experiencia en los juicios orales mercantiles, pues sí, en lo que es la cuestión mercantil, propiamente, fuimos precursores al ser el juez primero mercantil, quien de primera mano se encargó de la recepción y de llevar a cabo las audiencias orales. Obviamente, a la fecha ya tenemos dictada, en lo que a mí respecta, como juzgado, y hasta antes que se cree la especialización del juzgado oral mercantil, todos los expedientes turnados a mi juzgado. Entonces, hemos tomado, evidentemente, algunos cursos impartidos tanto por el Tribunal Superior de Justicia como por propia cuenta en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Unión de la Nación. Entonces, yo creo que seguimos aprendiendo día a día. La experiencia, yo creo que nunca va a llenarnos. Los que queremos seguir aprendiendo y seguir sirviendo a la sociedad, tenemos que siempre estar estudiando el día a día. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Gabriela Angulo Sauri. Lic. Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué opina acerca de que las juntas laborales formarán parte del Poder Judicial? ¿El Poder Judicial está preparado para hacer frente a esto? Sí. Buenas noches. ¿Qué propones al respecto? Bueno, más que propuesta y tomando en consideración si están o no preparados, evidentemente la reforma de la atracción de las juntas, tanto laborales, tanto federales como estatales, que van a ser atraídas al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial del Estado, respectivamente, pues yo considero que el tiempo para que aplique la reforma es realmente prudente y completo para tomar las medidas necesarias para que si no estamos evidentemente preparados, porque es algo nuevo que se incluiría al Poder Judicial en lo que respecta del Estado, sí tenemos las bases y podemos determinar con conciencia y con el tiempo preciso la integración de vida de las juntas. Obviamente ya serían jueces laborales los que estarían llevando a cabo ese tipo de juicios. Y para mi punto de vista, es algo muy importante porque es de conocido derecho a nivel, obviamente, de abogados, de que hacen falta tomar cartas en ese asunto. Tiene el uso de la voz el compañero profesor Ramón Javier Padilla Balam, diputado. Buenas noches. Licenciado Cham Balam. Desde su punto de vista, ¿cuál es el área del Poder Judicial que requiere inmediata atención para funcionar de manera eficiente en cuanto a la impartición de justicia? No quisiera excluir algún punto de las ramas del derecho que se ven día a día en la institución. Yo creo que todas las ramas son importantes en cuanto a su dimensión, llámese civil, familiar, que es un tema incluso muy delicado, en la materia familiar. Yo creo que hay que estar constantemente dando cursos intensivos a los jueces, incluso porque las situaciones familiares cada vez están más inmiscuidas en la relación de los derechos humanos. Entonces, civil, familiar, penal, no se diga, del nuevo sistema penal adversarial. Entonces, no puedo descuidar ni dejar de mencionar alguna, incluso la mercantil que su servidor es la que lleva. Actualmente, competimos a nivel nacional en el sistema de doing business y afortunadamente el Poder Judicial del Estado ha salido muy avante en ese sentido para ocupar hasta este momento el segundo lugar a nivel nacional. No habiendo más cuestionamientos, se invita al licenciado Roberto Ariel Chan Balam ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión. Muchas gracias, abogado, por su intervención. Gracias y buenas noches.